Número 143 por pantalla, cada uno tiene su orden de venta en la mesa. A todos los que nos siguen por Canal Rural, muchísimas gracias. Hagan sus ofertas por los teléfonos, vamos a ir esperándolos. Vamos a iniciar las ventas entonces en el lote número 2, Hacienda que se encuentra en Mayor Buroto Beach. Está en Provincia de Buenos Aires, son trazados, no saben comer, son destetados, destetados, se encierran 24 horas previas a la carga, se pesan a 60 kilómetros del campo sin desvane. Son 250 los terneros que voy a vender, una jaula a doble piso, la voy a vender, 125 terneros con 60 días para el pago. Los que vienen van a salir con 30 días menos, van a salir con 60. Primero vendo los 125, la mitad de los 250, van a tener 60 días libres y el corte por supuesto va a ser la casa revisada por José María Nicoleta, que está haciendo se encuentra en Mayor Buroto Beach, Provincia de Buenos Aires. Son 125 los terneros poniendo plata que le van a poner, hay que ver en Rápido Plata que van en 3-7 para acá los platitas, por eso que no tienen, excelente ternero, mucha calidad, muy buen ternero, 125 son los terneros. Una doble piso tienen ahí, 60 días para el pago, los otros van a salir con 30. Rápido Plata que van a ir con 30. Juan, hay que decirle que es un ternero viejito, que va a ser un excelente compensatorio, Juan. Espectacular, 4, 4, no más 4, 4, no más 4, 4, no más 4. 30 y 4, 4, 4, 4, 4, 4. 20 y 50, 50, 70, 75. Pará poquito, pará. Si no tenés 5, 5, 5, 5, 20. No, 30 y 5, 5, 5. Pará un poquito, pará un cachito. 5, 5, 20, te voy a esperar con mucho gusto. Te va a esperar disparando. ¡No estamos en el barrio! Por favor, 30 y 5, 5, 5, 20, 5, 50. ¿Qué estás mirando? 5, 50, rápido Leo, 5, 50. No, 5, 20, 20, no, 5, 2, 5, 50, 5, 50, 5, 70. 5, 70, 5, 70, 5, 70, vale 6. 6, Algalope, vale esa plata, 6. Querer o no querer. 5, 70, 70 estoy. 6, 6, 5, 70, 70, va. 5, 70, 70, 72, 5, con 70, 6, 6, 20, 6, 20, 36, 36, 36, 36, 36, 6, 20, 6, 50, 6, 50, 6, 50, 6, 20, 20, va. 36, 36, 36, 30, 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 30 36 con 50, 50, vende y vende. 70. Rapidito la oferta, por favor, muchachos, llámenlo. 70. 32, 36, 50 estoy. 36, 50, una vez. 2, 3, 6, 5, 0, vende y vende. No es pero nadie. Y se va. 36 con 50. Agroaliva. Agroaliva, ¿qué quieren los... ¿Quieren los dos 50? ¿Quieren los dos 50 o quiere... Es 30 y 60, 0, 250. Yo tengo que vender la otra con 30 y 10. ¿Todos? ¿Todos das? ¿Todos? Están en Federal, provincia de Entre Ríos, son trazados, saben comer. Rote 1 a la venta, muchachos. Revisados por Roberto, van a pesar 155, 165 kilos. Ahí hay el graf en la pantalla abajo, van a peser con distintos kilos. 155, 165. Revisados por Roberto, espectacular el terreno que va. Rápido, plata, pesan esos, ¿eh? 5, 5, 6, 5 van a pesar. ¿Qué vale? Los que me dijeron, póngale plata que valen para Carlos. ¿Qué valen los de 3, 6 para quién? ¿Van los de 3, 6 para Carlos? Eh, eh, 35, 40, 50, 70, 70, 70, sí, 4, 4, no, no, 4, 4, 20. 4, 20, 4, 20, 5, 50, 50, 70. 70, 70, 70, 70, querés, 34, 70, 72, 34, 75, Roberto, 5, 5, 20, Ariel, no, 35, 1, 5, 2. Gente de Entre Ríos tenés allá. Muchas gracias, Ariel, también, que ha venido de la zona de Guanabaychú y lo tenés acá. 35, 5, 5, 5, 2, 20, 20, no me modifiqué la caja de Pando. 20, 50, 50, no me modifiqué, 50. ¿Vos, Martín? 50, no, 35, 20, 32, 35, 20, fue obligativo. Ahí va, 3, 5, 2, 0, fue obligativo. Acá, eh, miren qué terneros se encuentran en San Vicente, provincia de Buenos Aires, tienen trazabilidad, no saben comer, los revisaron hasta ahí, están algunos que tienen problemita de ojo, eh. Déjame que me voy a decir una cosita. Sí, sí, sí. Lamentablemente hubo un problema de la cámara en la filmación, no los ven como corresponde a los terneros, está todo filmado, el ternero chico con el ternero grande. En este momento vamos a filmar, vamos a vender el ternero chico, que es de 130, 140 kilos, y luego vamos a vender el ternero grande. No lo pueden ver bien ustedes, tampoco lo pudimos ver bien nosotros, pero les garantizamos, porque conocemos la hacienda y sabemos de qué se trata, que el ternero es espectacular, es muy buen ternero. Hay algunos que han dado un problemita de ojo, pero creo que lo que hace falta es un poco de pichicata y otra cosa. Muchachos, estar en el marido, no estar en la luna, estar acá, eh. Están acá, están acá en provincia de Buenos Aires, están en San Vicente. Los livianitos, vendo rápido plata, que le van a poner que van en mitad 30, mitad 60, lleva. Manifiestense liberalmente que le van a poner. 6,50, 6,50, 6,20, eh. 6,50, 6,20, 36 pesos, ¿quién para ti está por ahí si lo tiene, eh? Los livianitos van, 130, 140 kilos van a dar, 36 pesos, ¿quién para quién? Corta la hoja, 4, no más 4, 4, no más 4, 4, no más 4, 34, 4. 34, 4, 4, 4, los livianitos van, eh, 34, 4, estoy, 34, 4, 4, estoy, 34, 4, 20, 20, ¿quién llamó? 30, los livianitos van, 20, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, los livianitos, eh, 50, 70, nano, nano, mírame a mí. 75, 5, haceme llegar, haceme llegar, por favor, 34, 70, va, 34, 70, 5, 5, 5, 20, 5, 20, ahora 50, ahora 50, 35, 20, no me cambien la caja, por favor, 50, 70, 50, 70, no señor, 70, 76, 6, 6, yo manejo el colectivo acá, 6, 6, 35, 72, 35, con 70, 70, 70, 76, 6, 6, 6, 20, 6, 20, 6, 20, llamame, mírame, 6, 20, 36 pesos, voy, 1, 2, 3, 6, 21, anima, vuelve y fuera. ¡Gracias!